Ay, no me importa, o sea, a este lo voy a matar así Si me deja Ay, qué grande es comparado con los demás A ver No da nada No entiendo Qué es esto A ver Qué raro Ah, hay munición, eso sí Vale Y puedo ir a Aquí en medio Ojo No hay nadie Hay munición Sí que hay Wait Pero esto es muy raro, tío O sea, es una zona que ya he hecho Donde sigue habiendo munición Pero de la que creo que no se puede volver Es raro, es muy raro esta zona No sé qué pasa Hay zonas como que vuelves Pero están como bugueadas o algo así Como que no debería A ver La sensación es que no debería estar aquí Oh, no, 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 no Vale Volvemos a lo de siempre Vale Hay ciertas zonas Esto es otra cosa que no me gusta No le encuentro sentido ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? No tiene sentido Ya, hay que hacer Hay que volver a hacer todo esto ¿Me entendéis? Vamos a hacer una prueba, va Da igual Era por aquí, ¿no? No, no, perdona Era aquí Y luego hacíamos aquí Ay, Dios mío No tiene sentido O sea, claramente había que ir Donde estaba el señor JJ Pero por investigar O sea, eso no puede ser Porque por investigar No puede estar perdiéndote Vale, por aquí ¿Hacemos así entonces? No Eh, como el que A ver, arriba A ver Ok Lo de antes, sí Sin enemigos, por supuesto Sin, bueno Munición sí que hay un poco Pero no mucha No están los warries Qué cosa más rara, tío O sea, te hacen Te hacen perderte Es lo mismo Todo el rato Sin buhonero, eso sí Se puede guardar, de hecho Mi pregunta es ¿Puedo volver al mismo sitio Donde estaba? Lo mismo de antes Mismas zonas Oye, Ashley aquí puede Hostia, eso es otra Ashley sube esta mierda Ah, bueno Está cerca de la puerta Entonces no pasa nada Vale, buhonero aquí Este es el buhonero De Ada Wong Que no tiene Mejoras Hago esto Aquí ya estoy Donde estabas Eh, esta zona no Esta zona Está nueva No No hay nada Eso sí Pero esta zona No podíamos entrar Supuestamente Qué cosa más rara, tío A ver Vamos a intentar Estoy intentando comprender Este mod Me está costando Por favor Llama a la luna A ver Entonces si yo hago esto A ver No puedo Hostia puta Pues nada Hay que cargar la partida No puedo volver a ningún lado O sea La parte está bugueada Pues Qué feo Qué asco Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Esto, mira Es que Le he puesto un 9 Pero teniendo estas cosas No sé yo Ay Sigue siendo un gran mod Pero estas cosas No me gustan Muere Bueno Pues la única Salida disponible Es la del JJ Eh Y ya está ¿Se puede guardar? No Pues nada Que sepáis Si os estáis jugando Prepar to die Pues que por aquí no es Porque os vais a la mierda Esto que ves, tío Qué coño Qué cojones Cuidado, cuidado, cuidado A ver si te mueres ya, tío Ah Ah, está bien ¿Y puedo volver? Sí Hay que Se hace checkpoint, ¿no? De hecho, sí Vale Es que tengo un montón de munición O sea Me la suda Y esta mierda Que me va a ayudar muchísimo Operate ¿En serio? ¿Ya vamos contra Sadler? ¿En serio? No 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 Yo quería más No A ver qué hay por aquí Mega worries Vale Muchos mega worries Tengo granadas suficientes No Mames No Ya se acabó el mod ¿Ahora qué me dan todo? O sea Ahora que me dan todo Se acaba el mod ¿Y eso pa' qué está? No entiendo nada No mames No way Y puedo guardar en algún sitio O sea No me permite mejorar nada Mmm Vale ¿Hasta cuándo puedo volver? No ¿Atrás puedo volver? No Ya no se puede Te han puesto esto Para que no pueda volver atrás Ah Interesante ¿Y este pa' qué? Este pa' nada Este lo matan pa' Pa' nada Lo matas pa' nada ¿Por qué te...? Pero ¿Por qué tanta munición? Si Si ya se acabó Una duda que tengo Una duda que tengo Obviamente es una parte que hay que repetir Eso sí Si quieres jugar Y si yo hago esto Por ejemplo Voy por aquí Hago así Agua así Tintintín Y si vengo... No, no se puede No se puede Pues nada Pues está chido A ver Lo bueno de esta zona Es que hay cosas nuevas Hay cegadoras Hay... El problema es que Puede ser que haya un buhonero Y yo no sepa dónde está Este mod es tan raro Y tan complejo Y tan... Tiene tantas cosas Que yo creo que sí que hay algún buhonero En algún sitio Aquí no voy a entrar Porque luego no puedo salir Yo creo que sí lo hay Lo que pasa es que no sé dónde Pero bueno Ni modo Tampoco pasa nada Vamos a ver qué tal Con este cabronazo Con este no Si o no Con Sadler A ver qué coño pasa A ver Vamos a ver Qué onda Güey Qué onda Güey Tienes muchas cegadoras Güey Es una Ada Wong Invisible No se pegue No hay ninguna Ada No hay nadie Bueno Pues vamos al lío Que vamos a ver Qué hostia Hostia puta Esto se va a caer Mucha gente Hostia Son tres Yo creí que era uno Buah Esto va a estar un poco Lo contrario de chido No es chido Lo contrario de chido No es chido Salta Salta Me he equivocado el botón Ah no Está bien Qué cojones Cuidado con esta gente Hijo de puta Hacer un puerco Guarro Hostia Hasta aquí tío Vale 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 No vale O sea A ver Paz y tranquilidad a ver Hay alguna manera Ah mira Estaba con los brazos en cruz Hay alguna manera cuántica Suprema Cúbica De yo no tener Hay que morir te follo, te follo vale, está el imbécil esto no va a estar chido, esto va a estar complicadillo entonces, si puedo hacer que Sander no me siga todo irá bien pero eso va a estar complicado todo irá bien, no, tampoco eso jode puta que te jodan que te jodan uy, uy, uy uy, uy uy, uy, uy uy, papi rico ostia, que cabron voy a morir, voy a morir voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir mucha gente, mucha gente on the street a lot of people on the street ves encima están los hijos de puta estos que tienen mucha vida pero creo que este es el camino a seguir más o menos tengo cegadoras eso sí, bastantes tengo vida, más o menos o sea, la vida sí que en esta parte final siempre es un dolor de cojones cuántico plus, supremo cuántico de verdad plus en todos la película uy, 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 voy a morir voy a morir ay, espera voy a morir oscuro osciego ciego ciego, ciego, espera ay, este que es un hijo de puta no, tío, me van a pegar, tío me van a robar, hijo de puta me van a robar con orrea oh, 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 puedo avanzar entre los hijos de puta no me... no me da la gana a mí que me quiten tanta vida aquí o sea, no puede ser ah, no no me van a robar con tal cosa algo no está bien Ashley, estabas aquí Vale Hijos de puta Hostia, pues vamos mal Un tío como tú, un tío como tú Corre Espera, espera, espera Dios mames, wey Otra vez Bueno, a ver si tengo suerte Y si no, por nada, pues no hay suerte Así es la ley de la suerte Y la no suerte No hay suerte Está complicado por el tema de que aquí hay dos hijos De la grandísima bastarda Puta más grande del pueblo Ese es el problema Si me voy por la parte de la derecha Creo que me sigue Sander Si no, pues Creo que será algo más tranquilo Ese es el The problem on the street Again Again edición Que jodan, puto Que te jodan, puto, pues A la de manjodile Curo Venadora Las cegadoras Ha ido, vamos Al otro barrio Lanzamiento profesional de cegadoras He cegado los peces, básicamente Porque otra cosa Pues nada, aquí estamos con este fantástico Amigos Prepare to die edition Buen mode Pero Hijo puta como el solo Hijo puta como el solo Mega cuarista Montón ¿Qué tal si? ¿Por qué no mejor me chupáis la polla? ¿Pero por qué, tío? Si le he pegado Me cago en su puta madre No Muerto, 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 muerto Si subo, muerto Oli Verás 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 Esto Yo no sé por qué Con el tema de Sadler y Salazar Se les va la cabeza a los modders Dicen Venga, sí, joder Sí Que les jodan Hijos de puta Hijos de la grandísima puta No merecéis ni el aire Que respiráis Joder Eh, eh, eh A mí venid, voy, vengo Vale Está bien, está bien, está bien Chido, 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 chido Chévere, chévere, chido Las dos cosas Pero tú eres hijo de puta O en tu casa Eh, pero que sigue el tío Pero vamos a ver O sea, este escudo que cubre todo el universo Vale, sí Encima no para atacar Y atacar Está diseñado para tocarme a mí la polla Este es un normal, ¿no? No veo una mierda No veo nada Encima este tiene motosierra Vale, ok, ok Otra cegadora Va, otra cegadora va Esto es una mierda Esta parte es horrible Y no sé yo No sé yo cómo acabará esto Pero bueno Tengo que esquivar todo el rato Ah, tío, esto Uff Como siempre En el final En el final de este tema Se les va la pinza Y adiós Se les va la puta pinza, tío Es que se les va la pinza Es que Otra estrategia Esta no me gusta Porque no No A ver Otra estrategia sería No sé Uff Y si me quedo arriba En la derecha Te cogí ¿De dónde sale ese? Socorro Hágame paso Ah, de una te mata Estupendo Me da tiempo ahí Sí Hostia Hijos de puta, ¿no? Cómo corren Creo que me da tiempo O sea, se pasan Estas partes se pasan Se pasan Se pasan mucho Se pasan demasiado Me la suda Ay, no me da tiempo Entonces no me la suda tanto Me la suda otra vez La polla A ver Si me quedo aquí Me pegan Ándale No más Ándale No más No sé qué hacer La verdad Estoy un poco Cojones Cojones A ver No, no quiero esto Esto sí lo quiero Esto No, tío ¿Por qué tanta vida ahora? ¿Qué pasa ahora? Ópale 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 Hostia, ¿de viene? No entiendo esto No sé yo esto, eh No Creo que no Creo que no Estos me pegan Si estoy aquí abajo Me pegan Abajo, por delante Por detrás No No ¿Están muy grande? Sí Pues 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 Sinceramente Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosita Creo que me faltan muchas cosas Creo que me falta vida Creo que me faltan granadas Creo que tenía que haber comprado lanzacohetes Creo que tenía que haber comprado Más cosas Que tenía que haber Guardado granadas verdes Creo que sin eso No voy a poder seguir este mod Este El final no lo voy a poder hacer bien Porque es Es casi imposible O sea Los enemigos Tardan mucho en morirse Lo de las flechas Si tardaran menos Pero tardan mucho Entonces pues No sé No sé Por lo tanto Aunque mate a este valor O lo otro O aunque haga esto O lo otro Los flechas Van a estar dando por culo Y hacen falta Muchas cegadoras Hace falta mucha vida Cosas que no tengo Entonces Lo que voy a hacer Es Bueno Pues voy a Voy a A esperar A subir la última parte De este mod Al canal Que será esta La que estáis viendo Y Pues quizá Haga un directo Quizá Haga un directo Y Y hablemos Y comentemos Que pasa Porque yo creo Que no se puede Con lo que hay aquí No se puede Hay vida Pero no hay tanta Como Necesitaría Faltan cosas Con lo que hay Creo que no se puede Creo que no se puede Porque es que los flechis No paran O sea No paran Así que bueno Esa es mi propuesta Porque Tal y como están las cosas No pienso que se pueda Seguir La verdad Así que mi propuesta Será hacer La última parte En un directo Y a ver si se puede Y si no Pues Ni modo ¿Vale? Así que pues Esa es mi propuesta Así que Lo dejo por aquí No se puede hacer nada más No hay ningún buhonero Me refiero Creo que no Voy a Voy a buscar un momento Creo que no hay ningún buhonero Que no hay nada Me parece Hola buhonero Secreto Digo No hay nada 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 Aquí hay algo Quita Help Esto es para guardar Ah esto es para guardar Eso si Coño ¿He guardado? Voy a guardar Este mea warries Lo hacen para que pueda guardar Open No se puede Entonces Da igual que tengas muchas balas Me vendría bien un lanzaminas También Me vendría bien tener Un buhonero Por supuesto Para poder comprar Todas estas cosas Que necesito Pero Eso Eso O sea Aquí es una parte Que necesitas mucha vida Necesitas muchas granadas Pero muchas Muchas O sea No No siete Necesitas veinte Por lo menos Y de estas también Y necesitas Muchas cosas Un lanzacohetes Un todo Y no tengo Entonces pues Yo creo que está Casi imposible De todas formas Se hará un directo Y una propuesta Más adelante Aquí si hago esto Pasa lo mismo ¿No? Estoy aquí Aquí ya no hay buhonero Ni nada Supuestamente ¿Aquí qué hay? Vale Aquí están los warries Ya no están Se han ido Climb down Eso Vale Bueno Pues bajo al mismo sitio Entonces Voy a hacer una pequeña Búsqueda del buhonero Que no lo voy a encontrar Eso lo sé Pero Yo qué sé Ah mira Eso sigue ahí Qué raro No sé qué habrá por aquí ¿Munición? Ah sí Quiere munición Pues Eso amigos Cuando suba la última parte De este mod Pues ¿Qué es esta? Subiré Preguntaré Diré Hago un directo Tal Y vemos a ver Si se puede seguir Y si no Pues os voy a lanzar Una propuesta Que tenía en mente Hace tiempo Sobre este mod ¿Vale? Pasa que Pues lo tengo que preguntar Así que Ni modo Güey Ni modo Güey Aquí se puede abrir algo Check Vale Esto sigue igual Salta Cojones A ver A ver Open Se puede guardar aquí No Take O sea Hay munición O sea La verdad es que es una buena Lo de siempre Ah no podemos dejar Ah bueno Si está en lado No veo yo que haya aquí Ningún bolero La verdad Take Open Esa munición Ah esa se fue Ahí Quita Pues nada Voy a intentar Volver atrás Aunque no Creo que no se puede Pues a ver Eh Lamentablemente Pues había que guardar Mucha vida Mucha más De la que tenía Había que guardar Mucho todo Muchas granadas Más de las que tengo Pero igualmente Voy a intentar Hacer un Voy a hacer un directo Voy a avisar con antelación Para que pueda estar Mucha gente O la gente Que quiera estar Y a ver si podemos Pasar esa parte Vamos a poner Pros, contras Que se puede Que no se puede Y más adelante Voy a hacer un vídeo Dentro de poco Con un análisis Propuesta Vale Pero De este juego De este mod Pero bueno Eso No veo yo Que sea posible O sea Lo he intentado Varias veces Y es que no he estado Ni cerca De estar tranquilo Matando a Sadler Que es de lo que se trata ¿Puedo volver aquí Tranquilamente? Bueno Vale Aquí lo de siempre Llegamos a este punto Donde ya Te dice el juego No se puede pasar Y no se puede pasar Pues nada amigos Eso queda pendiente ¿Vale? Quedamos pendiente De hacer un directo Con directo final De este mod Básicamente Os diré Cuando Avisaré Con antelación Y Pues para que podáis estar En fin Pues eso amigos Así queda La cosa Nos vemos pronto Chao Chao